Hola, buenos días. Voy a subirlo un poquito, ¿vale? Que acabo de subir de la playa y estoy todavía un poquito así como es Nortab. Mirad, os cuento. La receta que os voy a hacer hoy, ya la hice la semana pasada. Pero verá lo que me pasó. Eran patatas guisadas... Lo voy a leer, no me quiero equivocar. Con butifarra. Bueno, pues yo me tiré todas las recetas diciendo patatas de cazuela con chistorra, y con chistorra, y con chistorra. Y cuando voy a subir el vídeo, digo, ¿qué chistorra? Si es butifarra catalana. Total, que hice otro pequeño vídeo explicándolo. A eso se me quedó el teléfono en negro. Imposible de volver a recuperar ni vídeos ni fotos. Se perdió todo, todo. Y el teléfono en negro, vamos, en negro como un ataúd de tercera, de un entierro de esos de que te ponen en la fosa común. Negro como hoji. Así que ya tengo teléfonos nuevos, que me los han regalado para Reyes. Muchas gracias. De aquí un besito te mando, muy fuerte. Que no tengo palabras para agradecerte, porque me has regalado un pedazo de teléfono, que eso ya es para reventar. De bueno. Pues muchas gracias. Por esos Reyes adelantados. Bueno, pues vamos a empezar. Lo leo. No me quiero equivocar otra vez. Hacer la cazuela de patatas con butifarra catalana. ¡Uy, que me caigo! Bueno, para comenzar tenemos la butifarra, imprescindible. Tenemos un pimiento, que ya lo tengo lavado, cortado por la mitad. Dos zanahorias. Una cebolla y tres patatas. Que con estas tres patatas, porque ya me pasó la otra vez también, me queda para dos veces, porque es para mí solo. Y dientes de ajo. Yo tengo aquí puestos cinco dientes, porque tres se los voy a echar en el sofrito, y dos en un mortero. En el mortero le voy a echar los ajos, una pimienta, dos o tres clavos, sal, un poquito de sal, vino blanco, y... ¿Y qué iba a decir? Y ya está. Ah, no, y un poquito de perejil, que aunque no tengo perejil fresco, pero le voy a poner del que tengo aquí, que le da también un gustillo muy bueno. Ahí, ya voy a coger mortero, también que está aquí en el mueble. Si fuera, a nosotros le llamamos también almiré, pero almiré se le llama a unos que había antiguamente, que eran como de cobre, y en Navidad se tocaba. y sonaba muy bien con los villancicos. Vamos, pastores, vamos, vamos para Belén. Este no, porque es madera. Bueno, voy a poner vino. Ahora, ya lo tengo aquí todo. Pues venga, vamos a empezar con la receta. Voy a empezar por encender el fuego, lo primero. Y antes quiero deciros que hace un día, hoy, yo acabo de subir, como he dicho, de la playa, con Lola, 19 grados, a 6 de diciembre, día de la Constitución Española, que hay que respetar la Constitución, hay quien la respete, hay quien no la respeta, bueno, ya ahí no me meto. Que no la respete peor para ir, lo que la respete es común. Bueno, pues voy a empezar. Por picar los ajos. Os he dicho que tres. Tres ajitos. Los voy a picar en lámina, porque después a mí me gusta encontrarme los trocitos de ajo. Si a vosotros no os gusta, pues entonces los picáis más finitos. Ahí. Este se me está acabando ya. Pero tengo ahí, tengo dos bidones más de aceite. Como dos cucharadas, para que no quede mugrasiento, porque después la butifarra también suelta un poquito de grasa. Ahora. Esto ya para reciclar, para tirar. Ahora le echo el ajo. Creo que no he dicho las dos hojitas de laurel. Creo que eso no lo he dicho, ¿no? Pues aquí está. Dos hojitas de laurel. Le voy a cortar los pimientos. También se los voy a cortar en trocitos grandes. para que se vea, para que me gusta a mí comerme los trocitos de pimiento. Ahora ya cuando el ajito se ponga dorado, ya se lo echo. lo dejo aquí de un ladito. La zanahoria a rodaja. Que vosotros no la queréis en rodaja, la seáis alado. O pequeñas, como queráis. Dos zanahorias, que no sean muy grandes, que sean pequeñitas. Y la cebolla. También alado. Ahí. Ya está, ya está cogiendo color el ajito. En el lavavajillas tengo todas las herramientas, todos los platos y todo. Detallé por la tarde sin sacar. Qué pereza me da, de verdad. Qué pereza. Qué pereza más grande. Se ve que no es nada, que está todo limpio, nada más que colocarlo en los muebles. Voy a ir. Nada. Bueno, voy a ir echándole. La cebolla. Ya he puesto el ajo, la urea, el aceite. Una vez que está el ajo sofrito, le metemos la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Tengo las manos limpias y lavadas, ¿eh? Con jabón. Estando en casa, siempre con jabón. Si estáis en la calle, usáis el alcohol este. Pero si no, el jabón. Es lo mejor que hay, jabón. Ahora, mientras que esto se va a poner, le voy a chazar para que suelte la agüita, la cebolla y el pimiento y todo. y cuando ya esté todo bien sofrito, le vamos a echar la patata. La patata cortada así, que suene. Ahí. Así. Vosotros queréis también hacerla más pequeñita a lado para que se haga antes, pero a mí me gusta hacerla gordita después de dejarla a que hierva a fuego rápido, que se deshaga un poquito la patata y eso coge después un espesor que te pueden morir. Ya ves, tres patatas tengo para dos veces y para tres. Pero claro, es que a una persona sola es muy difícil calcular. ¿Porque qué hago? Una patata queda como ridículo. A mí la cascuela de patata y todo eso no me gusta congelarla. No. porque se queda después, como decimos aquí en Andalucía, se queda la patata zapatúa. Zapatúa quiere decir que se queda como un callá, dura, fea. Pues yo lo que hago después es que la meto en un tupper bien tapada y la tengo en la nevera. Y eso en la nevera estando bien guisado se aguarda cuatro o cinco días. Y no pasa nada, porque te dure cuatro o cinco días la patata metida bien tapada y no pasa nada. Bueno, pues ya tengo todos estos sofritos. Ahora voy a cortar la multifarra. Mira, la multifarra esto va a ser mucha, todas las avesas. Le podéis quitar la piel, pero si le quitáis la piel, cuando la cortemos después la de gris se va a deshacer. Entonces yo se debería echar con piel y todo. Le voy a dar un sofrito ahí también antes que se ponga fritita. Buenísima esta sacazuela de patata. Yo no sé si en Cataluña lo hacen también, yo sé que la multifarra es catalana, porque además mis amigos de la familia me enseñaron una receta. Vamos a ver, para una vez, para dos veces y como va a ver para tres, pues yo creo que ya se va a ir a echar toda, porque para que vienes hace trocito ahí, ya se va a ir a echar toda, anda, ahí, abundancia. Comeremos hoy porque mañana no sabemos si vamos a comer o no. Venga, para ahí que todo coja su saborcito. Y ahora yo mientras tanto en el mortero donde he puesto la puntilla. ¡Uh! Ah, sí. Había perdido la puntilla, ¿sabes que tú se pierdas la puntilla? ¿Qué hacemos sin la puntilla? Si la puntilla es lo más importante. A ver, ¿llevo razón o no? Lo más importante ¿qué es? La puntita, la puntilla. Bueno, pues le voy a echar el ajo al mortero. Le voy a poner unos granitos de pimienta negra. Unos seis o siete granitos. como ya lo he dicho, a mí me gusta me pica la nariz eso es que me voy a pelear. Por así se dice que cuando pica la nariz pelea. Pero claro, o bien me pongo yo delante del espejo, me peleo conmigo mismo, yo mismo me insulto y me digo qué feo qué feo qué feo qué feo anda ya horroroso, qué mala tiba tiene. O no me peleo con nadie, porque con Lola no me puedo pelear porque es muy buena. yo como no soy tan bueno, pues muchas veces que pongo el espejo me insulto, me digo de todo. Oye, ¿y me quedo? Es como si se me quitara algo del cuerpo, se me quita el estreito. Digo, claro, antes de que se metan conmigo me meto yo, yo mismo, me digo de todo. Trafalito, hijo, pero tú qué te has creído si eres un mierda de tío, si no levanta un palmo del suelo y qué día sé si no crecieron más. Si mido 1,69 ¡ay, 69! ¡Qué número más erótico, eh! Dos clavos. Oye, que me dio a hablar que se me olvida la receta. Un poquito de perejil. Esto nos va a ayudar también a que no salte ahora cuando le... Ahora mía, a esto ya está para echarle el vino. Ahora dejo que cueza y que el vino suerte su alcohol. Que ese vino tiene poco alcohol porque es vino de quizá. Es vino de comida, vino común, normal y corriente. Mira, vino de Málaga con la uva y todo. Bueno, un poquito de sal. y ahora ya para que no de mucho golpe para que no se forme mucho escándalo y que no duela la cabeza. Aquí. ¡Uh! Ahí suena más. Aquí en esta esquina. que me gusta el olor de la pimienta molida, del clavo, del ajo, del perejil. ¡Qué bueno! Bueno, pues el vino ya ha tenido que soltar el alcohol. Ahora le voy a echar un poquito de pimentón. El pimentón se lo voy a echar picante para que esté picantito, que te dé calorcito en el estómago. Pero si vosotros se lo queréis echar normal, normal, no pasa nada, ¿eh? Del que queráis. Yo muy poquito porque esto pica unas hartas. Unas hartas en Andalucía es mucho y una pechá también mucho, ¿eh? Si os dicen ¡Ay, qué jarta de vida tengo! Es que estás harto. Y si os dicen ¡Oh! ¡Qué pechá de comer en edad! Es que ha comido a reventar. Eso lo explico para los que no se ve a Andalucía. Porque lo que son de por ahí arriba dice que no nos entiende. Pues yo creo que a mí se me entiende muy bien. Y yo soy un Andaluc muy malagueño. Y yo creo que se me entiende que cuando tenemos que poner una S ponemos una Z. Bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Que en vez de decir zorro con Z decimos zorro con S. ¿Se entiende o no se entiende? Pues eso. La cosa se entiende. Yo me entiendo. Y los andaluzos me entienden y C también. Ya ves tú, hasta mi amigo de la Argentina me entiende. Porque me lo ha dicho él. Pues se te entiende muy bien. ¿Verdad que sí, hijo? Pues ya está. Bueno, ahora ya la patata. todo envuelto, que coja todo su sabor. y yo hoy le voy a tener que echar agua porque resulta que no, ya todo el caldo que tenía congelado desde cuando hago paella o alguna sopa que siempre guardo el caldo que me queda porque algunos caldos son muy buenos pero hoy le voy a echar agua porque no tengo caldo. Le voy a echar agüita hasta que cubra. Ahí. Ahora cuando ya empiece a hervir le echo lo que tengo en el mortero. Vamos, esto huele, esto huele que tira pa' atrás. ¡Oh! Que me gusta. Le echo otro poquito de agua aquí para que se despegue bien porque al ser de madera y al masacarlo se queda como clavado. Ahora le echo un poquitín de agua. y no nos dejan vivir y no nos dejan vivir y no nos dejan vivir que me gusta la música de mi Andalucía y la copla y el flamenco de camarón y el flamenco de la Rosijurada. ¡Oh! Eso ya es para reventar. Venga. Es el último disco que ha sacado Los Cantores de Iztalí. ¡Hala! Ahora lo tapo. Lo tapo. Lo tapo si sé dónde tengo la tapadera. ¿Dónde voy a tener la tapadera? En el lavavajillas. Mira, limpia. Limpia, limpita, pero en el lavavajillas. Bueno, para esto ahí va a estar como unos 20 minutos. Ahora cuando lo saque ya os vuelvo a dar la receta otra vez. Mientras voy a ir... Me voy a salir un poquito a la puerta que hace un sol buenísimo mientras que esto cuece con mi Lola. Que Lola está fundida de todo lo que ha ocurrido en la playa. Pero ahora me la saco a la puerta y se queda divina de la muerte. Bueno, pues ya están las patatas y ya estoy en la puerta tomando un poquito de sol que por cierto ha venido unas nubes y se ha puesto el cielo gris. Ha cambiado, se ha puesto hasta fresquete. Menos mal que ya llevo el suetillo que debajo no llevo nada. Vamos, que voy a pelo seco. Suetillo muy finito. Pero ahora ya cuando coma me pongo mi chanda porque después de comer me tumbo en mi sofá me lo pongo todo oscurito y me echo una siesta. Que era un gusto una siesta y más yo que no tengo que trabajar. Bueno, ya tengo la patata y ya está. Mira. Mira. Ojo. Huele calimenta. Vea. Voy por el cuchero. Bueno. Pues me voy a apartar mi patatita. Me voy a poner un buen platito porque me voy a comer también una ensalada. Que me voy a hacer una ensalada de tomate con queso queso fresco. Le echo por arriba aceite de oliva un poquito de sal. y orégano y me sale una ensalada que te muere. Ahí. Yo creo que con esto vamos, vaya que chuta. Ahí. Un poquito más de zanahoria. que se vea. Ahí que se vea. Así. Bueno, pues aquí están las patatas. Ya ve, queda para dos veces. Aquí tenemos la patata con la butifarra. con la butifarra. Y ahora os voy a decir otra vez los ingredientes. En la ollita he puesto el aceite, el ajo, la cebolla, las dos hojas de laurel. ¿Vale? Lo he sofrito todo. Después le he echado la butifarra. También lo he sofrito. Un poquito de pimentón picante, la patata y el agua. Y aparte, en el mortero he echado dos dientes de ajo. Seis granos de pimienta. Dos clavos. Un poquito de sal y perejil. Lo he machacado todo. Y un poquito de vino blanco le he echado también a la patata, ¿eh? Cuando estaba ahí le he echado el vino antes de echarle el agua. Antes de echarle el agua le he echado el vino para que suelte el agua. Cuando ya estaba el agua empezando a hervir le he echado todo el majado. Lo he tapado y lo he tenido 20 minutos. ¿Vale? Pues venga, os voy a enseñar mi... Mira, os voy a enseñar también que también es que últimamente me regalan de todo, ¿eh? ¿No ves qué bien me veo hoy con la luz? Es gracia la luz esa que tengo ahí. Tengo el rosco ese de luz. Que mira, mira qué guapo me veo, oye. ¡Hijo! Que setentí pico de año más bien cumplido. No tengo abuela. Bueno, mira, el grifo. Mira mi grifo. Mira mi grifo nuevo. Mira. Además, extensible. Espera que con la izquierda no me manejo muy. Mira, extensible. Se saca. Se vuelve a meter. Y estupendo. También un regalo. Mira qué bonito es. Bueno, pues vamos con la patata. Vamos dejando de tontería. Bueno, pues ahí tenéis la patata con butifarra. Mira. Mira qué plato. Vamos, eso es para echarse una siesta. Eso es para echarse tres siestas. Qué cosa más buena de plato, más económico y más casero y más sencillo. Bueno, pues deciros otra vez lo mismo de siempre. Que a ver si vamos subiendo de persona. Dale al botoncito. Si os ha gustado la receta y todo el rollo que me marco con la receta, porque carrete tengo, vamos, más que la película de lo que el viento se llevó. Pues si os gusta, se lo decía a los amigos, compartí, a ver si vamos subiendo que nos hemos quedado otra vez en 307. A ver si llegamos por lo menos a 325. Poquito a poco vamos subiendo un poquito. Pero vamos, los 307 que tengo son los mejores del mundo, mundial. Pues venga, en Cocinarte con Rafa la semana que viene que ya habré hecho la decoración de Navidad os la voy a enseñar. Porque como dije en otro vídeo, aunque vivamos solos y no podamos compartir ni nada por esto de la pandemia, hay que celebrar la Navidad como sea, aunque seas tú solo, tú solito. Como en mi caso, pues yo voy a adornar mi casa como si estuviera la de, vamos, como si hubiese venido tomarla a verla. Voy a poner luces, voy a poner velas, voy a poner de todo, voy a poner mi portalito de Belén que pongo nada más que el misterio con la Virgen San José. No pongo más. Pero bueno, que se note que es Navidad y alegrarnos nosotros mismos porque no nos vamos a quedar en un rincón. Ay, qué triste la Navidad que no podemos salir, no. Hay que ser positivos que este año no se puede celebrar con mucha gente, lo celebramos con menos, pero con alegría. Vamos, yo porque no voy a estar solo, no, yo voy a estar con mis cuatro niños, mi hija, mi yerno y mis dos nietos, pero si tuviese que estar solo, alegría para el cuerpo. Lo peor que hay es hundirse, que de estas vamos a salir. Vamos, que el virus no va a poder con nosotros. ¿Os habéis dado cuenta que llevo ya un montón de vídeos que no digo tacos? Estoy aprendiendo. Adiós, pichita, adiós, chochete, te espero en cocinarte con Rafa. Feliz día a todos. Besos.